El proyecto Área de Mariposas nace como una iniciativa del Parque Arbí, que junto con Mariposas la Trinidad decidió hacer como un inventario de las especies que estaban presentes dentro de los 10 municipios que conforman el área metropolitana. Después de este estudio, logramos identificar 563 especies, lo cual es casi 3 veces más de lo que se pensaba que había. Estas 563 especies estaban incluidas las 6 familias de mariposas que existen, que son los papilionidos, los lisénidos, los pierios, esperios, ninfálidos, riodinidos. Las más abundantes de todas estas fueron las de la familia ninfálida, que son mariposas que se caracterizan porque son muy coloridas. Generalmente cuando uno las ve solo se observan que tienen 4 patas en vez de 6 y son de tamaños más o menos entre medianos y grandes. De las que menos encontramos fue la familia riodinie, que son mariposas que les llaman como mariposas de marcas metálicas, porque ellas en sus alas parece que fueran como con colores metalizados. Las mariposas son muy importantes dentro de los ecosistemas porque ellas, por ejemplo, cumplen un papel muy fundamental que es la polinización. Ellas, por ejemplo, van de flor en flor alimentándose, pero al hacer eso entonces también promueve que las flores o que las plantas en sí produzcan frutos, de los cuales, por ejemplo, otros animales también se pueden alimentar y también las plantas pueden reproducirse, eso por un lado. Y por otro lado también las mariposas están situadas casi que en la base de la cadena alimenticia, lo cual favorece que otros animales que están en la parte más alta de la cadena puedan alimentarse. Las mariposas necesitan dos plantas en particular en toda su vida. Unas que son las plantas nutricias, que son de las cuales se van a alimentar las orugas, que son como las mariposas pero en su estado juvenil. Ellas entonces se alimentan de las plantas nutricias cuando son jóvenes, pero una vez se convierten en adultos, que ya son las mariposas, ya lo que necesitan son plantas nectaríferas, que son aquellas plantas que tienen flores con néctar y que son las que pueden alimentar a los adultos. Las mariposas, ellas necesitan en su estado adulto sobre todo tener cantidad de flores, entonces en la medida en que las personas, por ejemplo, siembren plantas con flores en sus jardines o en las jardineras, eso va a promover que haya más alimento para ellas. Otro tema importante, evitar el uso de insecticidas, porque los insecticidas, digamos, que no son específicos para cualquier especie, sino que arrasan con todos los insectos, entonces en la medida en que, por ejemplo, uno fumiga demasiado, para matar alguna plaga que uno tiene, también termina matando a las mariposas. Estos animales, aquí en la ciudad de Medellín, los podemos observar en diferentes lugares, como por ejemplo aquí en el Cerro El Volador, en el cual hay un mariposario al aire abierto, y pues me parece que es como la mejor forma de crear un poco de conciencia en las personas, de poder disfrutar, hace que las personas de alguna manera también tiendan a tener una mejor relación con los insectos y a comprenderlos de una mejor forma.